La Organización Mundial de la Salud llamó a acelerar los progresos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin a la tuberculosis para 2030. Durante 2018, unas 7 millones de personas fueron diagnosticadas en el mundo en comparación con 6.4 millones de individuos afectados en 2017, según datos del último informe mundial de la OMS. También fue en 2018 cuando más personas recibieron tratamiento debido a la mejora de la detección y el diagnóstico de la enfermedad, de acuerdo con un comunicado. El número de muertes por esa enfermedad pasó de 1.6 millones en 2017 a 1.5 millones en 2018, por lo que el número de casos nuevos de tuberculosis en el mundo ha disminuido en los últimos años. Pese a estos resultados, la incidencia de la enfermedad sigue siendo alta en las poblaciones de ingresos bajos, donde enfermaron de tuberculosis alrededor de 10 millones de personas el año pasado.